colorimetría y maquillaje es el tema que estaremos hablando el día de hoy con Sobeida Herrera quien es asesora de imagen personal y trae una regalía para toda nuestra audiencia Sobeida bienvenida de que se trata Muchísimas gracias Martín por la invitación bueno hoy vamos a estar hablando de colorimetría entonces quisiera regalarle a las personas que nos están viendo un estudio de color que va más allá del maquillaje verdad es como van a escoger la tintura del cabello yo les voy a estar explicando más adelante en qué consiste el estudio de color lo único que tienen que hacer es tomar una foto de que nos están viendo publicarla en Instagram y nos etiquetan que pongan estoy viendo a Sobeida Herrera por Voz TV y ahí voy a estar escogiendo a un ganador es un estudio de color ya cuando ustedes sepan de qué se trata van a ver que realmente vale la pena aproveche porque a esta mujer hay que aprovecharla aprender mucho de ella Sobeida cuando hablamos de colorimetría a qué nos referimos claro que si colorimetría no es más que el estudio del color de qué se trata pues en este caso hablando del maquillaje cuáles van a ser esos colores que nosotros vamos a escoger y cómo los vamos a escoger para que nosotros buscamos radiante cuando nosotros estamos usando los colores adecuados que van con nuestro tono de piel nuestro ojo y el cabello entonces nosotros vamos a lucir radiante y esas son las características físicas que vamos a tomar en cuenta tono de piel y subtono de piel que ahí hay un toquecito que vamos a tener que aprender el tono de cabello ya sea natural o tinturado y obviamente por eso tomamos en cuenta el color de las cejas y de los ojos para lograr esas características y que todo nos salga de la mejor manera nosotros vamos a hablar de que los colores se van a dividir en colores cálidos y colores frío esto quiere decir que los colores cálidos son todas aquellas todos aquellos colores que tienen en su composición mayor pigmento de amarillo y los fríos van a ser aquellos colores que tienen en su composición mayor pigmento de azul entonces ahí existen mujeres que son cálidas y existen mujeres que son frías como vamos a determinarlo por el subtono de la piel como te comentaba fuera de cámara hay muchos mitos con respecto a que a las mujeres blancas le quedan todos los colores y a las morenas les quedan estos colores vamos a determinar que hay mujeres blancas que son frías y hay mujeres blancas que son cálidas hay mujeres morenas que son frías y hay mujeres morenas que son cálidas y aquellas que tienen piel negra son frías algunas y otras son cálidas tenemos que aprendernos a conocer claro que sí este es importantísimo porque de esa manera nosotros lucimos bien el maquillaje no sé si te has encontrado con aquellas personas que están utilizando bases que son muy claras o bases que tienen un flashback es decir que cuando nosotros le tomamos una foto se ve solamente su rostro y el resto de su cuerpo desaparece porque la base no es la adecuada me puse a reír sobeita porque nos sucede que vamos a comprar no sabemos cuál es el tono que nos queda bien a mí me tocaba preguntar a los muchachos que nos maquillan desde juan brenes pero si un poquito complicado y te pregunto porque a veces no las probamos acá eso está correcto no no porque nuestra la piel de nuestro rostro no es el no es la misma tonalidad que tenemos en nuestras manos nuestro rostro está más expuesto al sol por lo tanto hay cambios en la pigmentación cuando nosotros somos cálidas vamos a pedirle en teoría las personas que son propietarias de estos beauty supply deberían de conocer estos datos que es lo que vamos a comprar y vamos a tomar en cuenta las bases los rubores las sombras todo eso hay cálidos y todo eso hay frío las bases cálidas van a tener un subtono un subtono un color más amarillento puede ser que sea ivory pero va a tener un subtono amarillento para las mujeres frías va a tener un subtono más rosado eso es lo que debemos de conocer por otro lado los rubores los rubores para las mujeres que son frías van a ser más rosados y para las mujeres que son cálidas van a ser más naranjas y de esa misma manera las sombras que es donde vamos a probarnos la base de maquillaje la base de maquillaje la vamos a probar justamente en la mandíbula y vamos a difuminar para arriba y para abajo de esa manera se tiene que difuminar literalmente es decir que no se debe percibir color ¿por qué? porque si estamos escogiendo una base que es de nuestro tono lo único que vamos a hacer es cubrir imperfecciones pero no va a cambiar el tono de nuestra piel muchas veces pasa eso de que utilizamos bases pueden ser muy oscuras o muy claras y entonces el cuello es de otro color totalmente distinto en la colorimetría no solamente vemos maquillaje en la colorimetría vamos a ver cuál va a ser la tinturación del cabello para que vos luzcas más radiante ¿verdad? más joven y cuáles van a ser los colores de ropa que vas a utilizar cuando no estás maquillada todo eso se incluye en un estudio de color y esto es lo que les había comentado al inicio que voy a estar rifando para las personas que nos estaban viendo esto se hace totalmente personalizado yo no comparo el color de una chica con el de la otra chica yo solamente trabajo con las características físicas de cada una de mis clientes Sobeida como el tiempo se nos va rapidísimo y siempre estamos atenta a este segmento muchos nos han pedido el tema por eso lo abordamos el día de hoy y vamos a seguir conversando en las próximas elecciones para que podamos comprender un poco más lo que Sobeida explicaba y lo que usted se puede ganar a través de las redes sociales muchas gracias por acompañarnos como siempre nos encanta tenerte acá en compartiendo con vos muchísimas gracias y Sobeida aparece en redes sociales como Sobeida Herrera bien ahí en pantalla usted podía verla para que la pueda buscar y pueda hacerle todas las preguntas que desee de esta manera hacemos una pausa comercial y ya volvemos